Está redundando mi gacela y ni que pudiera escucharlo con la nariz Rosy, pero si el mismo bambino vino a buscar a Rosy y se la llevó Pero sin decir a dónde, ay que estrés Ay, si se la raptó Ay no Rosángela, ¿cómo se te ocurre? Pero lo que sí pudo haber pasado fue que se la llevó para lavarle el cerebro y ponerle en contra de ustedes ¡No! Eso sí puede ser El lavado de cerebro es una técnica muy utilizada desde la Segunda Guerra Mundial ¡Doble no! Pero yo no voy a permitir que el bambino traicionero ese gane la batalla Si Rosy es uno sombra sin cerebro, pues ustedes van a ser testigos Mira mi tufo científico, pon la grabación para que ahora en las calles la escuche Ay sí, sí, apuera de chiquitín Tranquila, mi damisela, si lo que quieren son testigos, yo puedo hacer que toda la ciudad se entere Mira, ¿y cómo hace eso? Ah, muy fácil, con una simple conexión entre el talentómetro y la consola de la emisora Ah, que por cierto, que cuando yo creé este maravilloso artefacto, tuve la precaución de crear entradas para... para puerto USB, cable RCA... ¡Ah, ya! ¡Ampúrate antes de que llegue el bambino con su lavadora! ¿Y para qué va a traer su lavadora? ¡Obvio, niña, pero le abarró el cerebro! ¡Lista la conexión! Estamos al aire Ahora sí, todas las personas se van a enterar de esta infamia... ¡Mi talentómetro! Ay, amiguis, ahorita Romero se va a enterar de la verdad del bambino traicionero ¡Caos total! Por eso es que yo digo, yo no los hundo, ellos se hunden solitos Yo misma vi cuando ahora le estaba explicando a Rosemary todos los detalles del prevento en la ola Pero es que yo puedo esperar eso de la principiante esa, pero de mi galán Ay, Mandy, pero todavía no dudas ¿No te parece muy raro que Henry y Alan nos hayan invitado tan simpáticos a la piscina? Me siento como una tonta